Hola gente, lunes feriado, terminando el fin de semana y este posteo va a ser solo para mis cuentas de Instagram, de Facebook y mi canal de YouTube y no para los grupos de Netflix en los que participo porque la recomendación va para la película Voces Doradas que está en la plataforma Flow. Siempre comento producciones de Netflix porque es el streaming que la gran mayoría de la gente tiene, pero también soy usuario de otras plataformas y creo que en este caso vale la pena la reseña. Víctor y Maya son un matrimonio mayor que eran estrellas del doblaje de cine en la Unión Soviética y a partir de la caída y división de la Unión emigran a Israel con la idea de seguir sus vidas y continuar con su trabajo. Pero en su nueva patria no solo se habla otro idioma, sino que eso implica una barrera importante para trabajar en su especialidad. Bueno, a partir de ahí se mezclan los sentimientos de empezar de nuevo y el dolor de dejar atrás un modelo de vida y si bien hay mucho tono de comedia, el drama aparece en todo momento. Voces Doradas nos muestra la fragilidad de sus protagonistas y nos expone un mundo que es muy diferente al que ellos vivían y eso nos revela un camino de ternura, inocencia y dolor que considero una de las fortalezas de esta película. Tuve muchas sensaciones encontradas en un recorrido que para mí fue interesante y me lleva a calificarla con 4 moscas.